Bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos al canal hoy vamos a pescar un ratito de tarde, tarde noche, de hecho ahí está el atardecer la puesta de sol, ya se está viniendo la puesta de sol acá estoy con Eddie de nuevo pescando y hoy como ven toca tal vez pesca nocturna, tal vez pesquemos un rato traje de equipos, dos equipos los equipos medium para tirar los señuelitos de la caja medium y tenemos una cañita de spinning y una de bite en el bite tengo la goma, spinning un popper, al rato tal vez meta paseante vamos a sondear un poco la zona, estamos llegando apenas y pues no hemos tenido picadas todavía pero pues estamos llegando apenitas vamos a pescar como les digo un ratito de noche ahorita les explico sobre este equipito de bite que tengo y pues bueno vamos a empezar el video bueno pues vamos a acá agarrar un espacio para pescar esta es la cajita que les digo medium tengo un chingo de señuelos aquí y voy a empezar con el bite, con esta goma vamos a empezar con esta goma, con un cabezal de media onza les digo este es mi equipo medium, mi caja de señuelos medium y empezaré con bite casting este equipito algunos ya vieron que hice una publicación sobre bite y pues es mi nuevo equipo de bite que apenas estoy empezando a probar la verdad es que no he tenido capturas con ello pero es mi nuevo equipo la vara es una medium heavy, una rapala black moon y el carrete es un sharky brutus cañita medium heavy, tiro hasta 30 gramos si no estoy mal y pues por eso le estoy metiendo media onza y una gomita doha vamos a empezar la sesión pues aquí está, combito, hagamos el primer tiro así que ven este equipito pues ya lo tengo calibrado los que no conocen de bite cada vez que le vas a cambiar o meter un señuelo nuevo tienes que ir calibrando el señuelo así que ya le di su calibradita ahorita tiramos la goma esa que les acabo de enseñar y pues bueno quería probar algo nuevo y decidí meter el bite vamos a ver que va a dar bueno ya tiramos varias veces vamos a agarrar un ratito spinning y hacer unos tiros con un señuelito de superficie unos tiros con popper y luego unos tiros con paseante ahora vamos a tirar este este lo publiqué hace poquito en mi página y quería checar más bien solo ver como nada sé que funcionan hoy no es las super condiciones para usar este pero vamos a ver como nada oh sí vean que bien hace el walking the dog nada espectacular tal vez un día en que esté de mañana ajá tal vez un día que esté de mañana amaneciendo sí tal vez un día que esté de mañana amaneciendo esto va a marcar mucho la diferencia por el momento ahorita hay mucha corriente y está un poco difícil pero si les quería mostrar el nado de este señuelito vamos a tirarlo unas cuantas veces más y nos vamos a la goma glow blanca bueno ya estamos llegando vamos a empezar con el camaroncito blanco vamos a empezar con este y ahorita tiramos los demás ahí traemos sí ahí traemos un corbinota a bait ahí está bien mira acá ¿cómo está el choncha? corbinota pensé que era un maccabi vean eso ahorita en el carro la vamos a medir y les comento de qué tamaño pero está muy grande miren con este este señuelito de 23 gramos creo para poderlo tirar bien con el bait así que miren buena corbina ahorita la medimos pues a trabajo pegarlo o sea lo que sea está grande y como lo estoy sacando acá con light light que esa vara prácticamente es como ultra light ven acá 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 creo que sí es puré creo que sí es puré pero lo que tenía es que no pegó esa como super carrera que siempre pega ven acá ven acá ven acá ven acá ah sí es un jurelote un jurelote con razón ya tardé en pegarlo parece que hasta que se va a quebrar la calle así es les juro amigos que no se sentía para nada no lo sentí como si fuera un jurelazo no no corrió así no lo puedo pegar tan fácil acá tengo el jamito jurelote como de dos kilos un jurelote ¡Ah! ¡Fue un jurelazo! ¡Sí! Aquí tienen. Ahí está a caer. Super jurel, pero se tragó bien, bien. ¡Uh! Se tragó hasta el fondo. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Mi intención es soltarlo, pero a ver si se puede rescatar. Pero no creo porque tiene... Se tragó hasta el fondo la goma. Incluso creo que lo voy a tener que... Sí. Se lo tragó hasta el fondo. ¡No, no, 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 no! No se puede, o sea, le voy a destruir la panza, se lo tragó. Acabo de atrapar algo y no lo pensó, se encuegó enseguida. Ahí está. Ahí está. Miren. ¡Uh! Miren eso. Enseguida hizo por encuevarse un merito con esta gomita de A de Fischer. ¡Qué buen merito! Miren esa chulada de pez. Le voy a tomar una foto. A merito una foto este pez. Ahí está acá la corvinita que saqué hace rato. La voy a medir. A ver cuánto da. Ahí está acá. La puntita de la cola midió 42 una muy buena corvina ya de buen tamaño como para llevar muy buena corvina. Vamos a meterla en la nevera y sigamos pescando un ratito más. Hermanos, así concluye el video. Ya se terminó. Ya es un poco tarde y ya bajó demasiado la actividad como para seguir intentándolo. Aquí tenemos el equipo que les presenté al comienzo de este video el equipo de bike y afortunadamente pudimos tener nuestra primera captura de bikecasting con un señuelo de 22 gramos si no estoy mal y salió esa muy buena corvina. Fue un día bastante bueno para la pesca. Salió en total esa corvina. Se me fueron dos corvinas, un jurel grande y el merito que les pude presentar que quise tomarles un videito ahí de cerca con el celular y no se pudo. Al momento de tenerla acá brincó y se me escapó pero bueno yo voy a limpiar esa corvina que me di hace rato y hasta aquí llega el video amigos si les gusta el video si les gusta el contenido regálenme un buen like escríbanme algo en los comentarios y que esperan si no se han suscrito suscríbanse no cuesta nada y yo les sigo trayendo muy buenos videos amigos nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.